Bueno, tenemos para mostrar como les decía este tremendo horno de JT, que no lo vamos a sortear, ya le decimos a la gente porque van a empezar a participar, no, este no se sortea, esto es para que veamos lo nuevo de JT, climatización, miren lo que es este horno, que acá ponemos la pisa, te sale una pisa a la piedra espectacular, esto se cierra ahí y tenemos el reloj como el otro que habíamos mostrado, que es el que sorteamos, bueno este no lo vamos a sortear, pero mira, tenemos para mostrar como es por dentro, estas patas que tenemos acá, se pueden sacar, digamos, se van para arriba y cuando sacamos esto lo podemos poner al horno, arriba de la hornalla, o sea, tiene dos usos, dos usos, lo tenemos así, con el fueguito abajo, preparamos el fuego acá abajo para que se caliente bien todo, o le sacamos las patas y lo ponemos arriba de la hornalla, esto es lo nuevo que ofrece JT, climatización, que tiene, esto es lo que vemos en los videos, esta palita que vemos en los videos, donde ponemos la pisa cruda acá y la mandamos, tuqui al horno, espectacular, esto es lo nuevo que tiene JT, climatización, este horno para hacer pisas a la piedra que la rompe, podés hacer las consultas, podés buscar en las redes sociales, podés buscar en www.jtclimatización.com, miren lo que es, espectacular, si querés hacer un buen regalo, si querés hacerte un autorregalo, esto es ideal, porque aparte, como les decía, no hace falta que prendas el fuego, si vos decís, no, yo no quiero prender el fuego, no me voy a poner a prender el fuego, pero tengo ganas de comerme una buena pizza a la piedra, le sacás las patitas, las tirás para atrás y la pones arriba de la hornalla, te queda una pizza espectacular. Lo nuevo de JT, climatización, entonces, aprovecha, anda al showroom en Avenida Podio 890, te podés llevar uno de estos hornos, te podés llevar otro, como el que sorteamos, hay realmente una variedad increíble, también los accesorios de cocina para sumarle a este horno, si querés, también los encontrás ahí, si necesitas algo para comprarte para la cocina, también los encontrás en JT Climatización, bueno, ahí tenemos entonces toda la, el espectacular horno para mostrar el día de hoy lo nuevo que tienen en JT.